bueno estoy haciendo la grabación aquí y estoy dejé un jato hay que sonar a el abanico debido a que cosas que pueden pasar en los estudios que puede ser que el abanico o el aire acondicionado con su juicio se cuelen las grabaciones entonces necesitemos sacar ese juicio en particular en este caso pues lo estoy dejando a propósito para hacer esa función a ver cómo en mis craft 9 pro estudio como se hace nos vamos aquí a sonido nos vamos aquí cuando dice audio no tan audio le damos aquí al darle a esta área aquí aparecen estas dos marquitas que van a identificar lo que queremos sacar de ahí en este caso es este ruido que empieza de ahí que de el abanico hasta hasta aquí identificó un área grande para que sea más fácil identificar todas las variaciones que pueda tener el sonido podría ser un pedazo más pequeñito inclusive un área como ésta de cortita pero mientras más espacio vaya mejor entonces aquí le ponemos el por ciento podemos empezar en 40 y pico yo puse bastante para para que lo elimine de una vez va a poner 42 que más fácil ahí y si escuchamos el sonido ahora si escuchamos si tratamos de escuchar el sonido se va a notar que no se escucha nada se oye completamente limpio bueno estoy haciendo una grabación aquí y dejé un jato ahí que sonara el abanico debido a que cosas que pueden pasar en los estudios que puede ser que el abanico o el aire acondicionado con su ruido se cuelera en la grabación entonces necesitemos sacar ese ruido en particular en este caso pues lo estoy dejando a propósito para hacer esa función a ver cómo en mi crack 9 pro estudio como se hace y aquí ya se puede escuchar que todo del track está limpio del ruido que se escuchaba en esta área de aquí este ruido que se ve aquí la gráfica es del ruido que fue hacia el abanico por ahí se oyen otros otros sonidos son de vehículos que pasan por la cajetera así es que se hace aquí ya tenemos el sonido limpio podría hacer una voz de cantar o de locución o de lo que fuera